Para mí la cancelación es la jurídica, es la penal, es la que te pone el Estado, te enjuicia como le sucedió a Yostop o a Rix y ya güey. No, pero hasta eso en ciertas cosas ya políticas, mediáticas el derecho deja de funcionar y se pone a hacer complacencia. En mi opinión güey no digo que Yostop no hubiera merecido un castigo, solo siento que no tanto, como planeaba en el principio. Pena económica tampoco siento que hubiera sido tanto, pero lo que me hace peor sentido es que los chavos que aunque eran menores no se les persiguió y ella sí, al menos en un principio. A los agresores. Entonces es donde empiezan a no hacer sentido las cosas. Tú el caso per se, el caso per se, no me está pensando en esa palabra, el caso de Yost lo estás, o sea lo viste o tu opinión del caso es que la justicia, o sea tal cual el gobierno mexicano, la justicia se unió a la cultura de la cancelación para complacer a los haters. Así es güey. Y te parecerá raro, pero pregúntale, mi contenido no es de derecho, pero pregúntale a otros que tal vez les creas más, o que son penalistas, o ves esos videos y en el momento, en el curso que estaban sucediendo las cosas, a nadie nos ha sentido cómo sucedían las cosas. O sea, como que ¿por qué la ganan por eso? Y ahorita al revés, ¿por qué le dejaron salir? Ya estaba condenada, ya estaba un delito, como que eso de recatalabilizar el crimen, no me acuerdo cómo lo hicieron, yo no lo había visto, o sea, ¿para qué o qué? El juez cuando ya tiene sentencia ahí se quede de sus 20 años, no lo vuelven a apelar, pero no fue al revés, porque ahora otro grupo empezó a decir, se pasaron de lanza, no era para... Entonces, sí güey, o sea, esta cultura de cancelación o de no cancelación influye ya en nuestros gobiernos. Gracias.